Chacón, a quien estamos saludando, y precisamente vamos a hacer esa evaluación. Estamos junto a Verónica Landeta, señor alcalde, Vero, arranca este diálogo con la primera autoridad municipal de Milagro. Doctor Solínez, un buen día, un gusto. Buen día, Verónica, buen día, Alberto, todo mío. Oiga, muchos municipios han hecho su rendición de cuentas, hagamos así, digamos así, en sus 100 días, y se ha hecho bastante. Se ha trabajado sin parar, y particularmente, pues, muchos GATS que definitivamente se tenía que asumir bastante. Mi pregunta es, recuerda que aquí lo entrevistábamos cuando usted venía de candidato, y obviamente, pues, cuando ya resultó ser electo de Milagro, de la ciudad de Milagro. ¿Ha podido hacer algo, ha podido avanzar algo en medio de toda la situación? ¿Cómo está el tema de las obras primarias que usted tenía, pues, en mente, planificarlo apenas inicia su administración? Juan, cuéntenos un poquito más, ¿qué es lo que ha podido hacer en estos 100 días? Buen día también a todo el público y los seguidores, especialmente a nuestros amigos y hermanos milagreños. Se ha avanzado, se ha avanzado con dificultad, el camino no está exento de piedras o rocas que obstaculizan nuestra intención de avanzar. Y respecto a las inversiones, hubo que hacer un reaccionamiento por el tema del fenómeno del niño, que lo voy a explicar. Pero principalmente, una de las principales actividades que nos puso un poco de tiempo es el poner en orden financiero a la institución, saber cuál era la situación y, una vez con esa certeza, establecer un plan de acción para no quedarnos. Como lo comenté aquí en este mismo medio, encontramos un municipio con cero recursos, con alto endeudamiento. No se había pagado ni siquiera el servicio de renta interna, no se había pagado a los trabajadores, no se había pagado al IES, lo cual lo documento es porque trae consecuencias legales de pagar losas después, por los intereses que generan ese cumplimiento. Entonces tuvimos que poner, como quien dice, la casa flote. Ya estamos al día en el pago de los trabajadores, de las instituciones. Entonces, estamos llegando a acuerdos de pago con los proveedores, porque a veces parecen cosas menores. ¿Cómo se hacen las obras? ¿Cómo se hacen los servicios? Si es que uno le debe a los proveedores y no se les paga, entonces decae. Lo malo que ya estaba, decae mucho más. Entonces, yo creo que eso fue uno de los principales loros que hemos tenido, superar ya esa situación de iliquidez e ir avanzando en nuestras obras. Segundo tema, reconformación de calles. Dijimos que había afectación del 80-90% de las calles de lastre de Milagro, que son 80% de las calles que son de lastre, muy pocos reducidos son de asfalto. Tenemos cuatro o cinco frentes trabajando en diferentes sectores de Milagro y estamos avanzando muy rápido en eso. O sea, para poner asfalto en las calles. No, de lastre, reconformación vial en las calles de lastre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya viene el fenómeno del niño, no hay servicios de agua potable que estaría abajo, entonces sería una responsabilidad poner asfalto. Primero tenemos que... Pero como resultaron averiadas esas calles, esas vías de acceso por el vierno fuerte que hubo, la gente no podía ingresar, entonces ya no podían ingresar ni siquiera los recolectores. Ya se estaba formando un problema sanitario. Estamos tratando duro. Las calles asfaltadas, las que tienen asfalto, estamos en un... Tenemos un contrato grande con un contratista, estamos asfaltando las principales vías de la ciudad, la Amazonas, la Velasco y Barra, la Chirijo, algunas otras, la entrada a Milagro por el kilómetro Coriahuachi, estamos trabajando en eso, la calle Avenida Olmedo, de esas son asfaltadas. Y por otro lado, también estamos... Hicimos un reordenamiento de los horarios y turnos de recolección de basura. Cuando cogimos la ciudad, había un problema grave de hacinamiento de basura. Lo logramos reordenar en dos o tres semanas haciendo un reordenamiento de los horarios y turnos. La ciudadanía reconoce eso. También pusimos un sistema de monitoreo de cámaras. Hay un contrato que es para seguridad vial, pero que tiene la instalación de cámaras inteligentes y que están en el nuevo terminal terrestre de Milagro, que no solamente permite para seguridad vial, sino también para coordinar información con otras instituciones que también tienen cámaras, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y el propio municipio. Si imagínense, todas esas cámaras dispersas ahora están en ese centro para que podamos sumar el tema de las cámaras. También tenemos... Se construyó un laboratorio de aguas para medir la calidad de las aguas de Milagro. No existía ese asunto. Era hecho de manera artesanal. Eso es importante porque Milagro es uno de los principales... ¿O se mejoró lo que ya ha estado? Había un... Disculpenme, pero voy a usar un muladar. Inclusive hay un video de cómo estaba eso y qué es lo que hay ahora. Antes lo que hacían en un tubo de ensayo, poner ahí algún producto químico y medir. Ahora hay equipos, instalaciones, tecnificación, el nuevo laboratorio de agua, la calidad del agua. Eso es importante porque hay Milagro. No obstante que hay una buena fuente de captación que solo sufre del tema de cantidad y sobre todo más del tema de calidad. Nos permite ir mejorando eso. Entonces se ha podido hacer algo y bastante en estos 100 días. ¿Con cuánto de presupuesto cuenta ahora la alcaldía de Milagro? Y le pregunto esto porque, bueno, pues muchos de los municipios se están preparando para el tema no solamente de forma preventiva, sino también para poder asumir cualquier emergencia ante el fenómeno del niño. Entonces, una vez limpiadas las finanzas, ¿con cuánto usted cuenta? ¿Y qué porcentaje de eso se va a poder destinar para estas obras, obviamente, pues de mitigación, para estas obras de prevención, que también se hacen programas de prevención y de recuperación, si es que llegase a pasar el fenómeno del niño con las consecuencias que se están anunciando? Mire, como ustedes conocen, los presupuestos en los municipios son prorrogados. Ya estaba vigente el presupuesto del 2022 y nosotros por ahí teníamos que hacer ya el segundo semestre del 2023. Y lo que hicimos también fue sincerar las cifras. Ahí había un presupuesto de 61 millones de dólares de la anterior administración, pero que no tenía sustento los ingresos. Entonces, le bajamos en 12 millones de dólares a 40 y casi a 50 millones de dólares, 49 millones de dólares, porque no había sustento para esos ingresos. O sea, hubo una reducción de 12 millones de dólares, por un lado. Segundo, con lo poco que quedó, nosotros lo que hicimos es hacer un plan de inversiones de 7.2 millones, quedó reorganizarlo y reenfocar la mayoría de ese porcentaje de inversiones para el tema del fenómeno del niño, asignando más o menos 4 o 5 millones de dólares para el fenómeno del niño. Pues yo decía al inicio de la entrevista, nuestros planes de trabajo tuvieron que ser reenfocados, redireccionados para el fenómeno del niño. Entonces, tenemos una aplicación más o menos de 4 o 5 millones de dólares para el fenómeno del niño, los cuales ya se están invirtiendo en beneficio de salvaguardar la vida y los bienes de los milagros. Es importante realmente saber todo el desarrollo y toda la actividad que ha realizado en estos 100 días la Alcaldía de Milagro. ¿Cómo van esas amenazas? Que recuerde, usted también denunció y le pregunto esto porque ya pues Alberto puntualizaba lo que ocurre lamentablemente con la Alcaldía de Durán, con la Administración Municipal y con su alcalde que realmente pues lleno de mucha valentía, yo así lo veo, pues se está enfrentando toda esta situación bastante difícil. ¿Cómo van esas amenazas? ¿Qué se ha logrado hacer? Recuerdo que usted también denunció esto. Sí, mire, yo fui sometido a una entrevista por parte de funcionarios de la Policía Nacional para elaborar un perfil de riesgo y les comenté algunos dos eventos de posibles amenazas que tenía contra mi integridad. Ellos tomaron debida nota y hubo una asignación de un personal policial más allá de una seguridad propia que tengo yo particular y otra del municipio. Y lo que estamos haciendo es cuidarnos bastante, ¿no? Trabajo también de manera itinerante, no aviso los horarios que voy a ir al municipio y sobre todo, recomendarme a Dios que es el mejor guardia que podemos tener. Claro que sí. Bueno, ahí está la suerte, ¿no, Alberto? No solo tienen que hacer obras, sino que también esquivar las balas. Sí, es terrible. Alcalde, ¿cómo le va? Es terrible todo esto, ¿no? Porque ustedes en estos momentos tienen que por un lado remar contra la adversidad. Ya delineaba el alcalde Pedro Solínez el panorama en lo financiero para hacer obras y esto determinado por las competencias que les define a los GACs municipales, el COOTAC, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Por un lado, tienen ese problema, pero también tienen las limitantes por estos temas de seguridad, ¿no? Que no les permiten también trabajar con normalidad la amenaza del fenómeno del niño, la informalidad que hay en cada una de las ciudades de nuestro país, que ese es un gravísimo problema y allí en Milagro también no es la excepción, alcalde, ¿no? Este asunto de la informalidad que de alguna manera también se ha generalizado y se ha naturalizado aquello del uso irregular del espacio público, el tema del tránsito y la movilidad también que a veces resulta caótico y que afecta el resto de las actividades, ¿no? Sí, mire, el tema de tránsito, de vialidad, que yo lo resumo en temas de ordenamiento, ¿no? Es un poco más complejo que solamente eso. Ayer, por coincidencia, un ciudadano me pasaba una foto y un mensaje me decía no permita esto porque esto sería el caos total en Milagro, una trisimoto en el centro de Milagro. Si hoy, por el tema de los mototaxis, se complica el tráfico, aproximadamente, dicen que hay entre, hay tres, con mil quinientos, cinco mil, y otros, cerca de siete mil mototaxis. Imagínense, si ya hubieran trisimotos en plan Milagro, ya no se podría dar. Entonces, me decía, donde sería que este uno, la primera semana ya están dos, tres, cuatro, y se vuelve un caos. Pero eso, Alberto y doña Verónica, habría que analizarlo en un contexto de que si es causa o efecto, ¿no? Porque si tuvieran bien las condiciones del país en materia de oportunidades, de empleo, de formalidad, yo creo que la gente no buscaría este tipo de actividades. Una de las obras que también iba a decir nosotros es tratar de estar empeñados en la recuperación de los espacios públicos, especialmente los parques de Milagro, los estamos recuperando, los estamos iluminando, los estamos arreglando. Pero es dificilísimo porque al siguiente día que hacemos algo o se roban las luminarias, las lámparas, los asientos, dañan las pinturas y todo eso. Pero, bueno, hay un tema también cultural de nuestros hermanos milagreños y ahora que vamos a celebrar los 110 años de crotonización estamos asentando nuestra ciudad, embelleciéndola y que nos ayuden y colaboren cuidándola. Claro que sí. Ese concepto ordenamiento territorial es tan importante, ¿no? Es muy fundamental, ¿no? Y también ahí entra la colaboración del ciudadano, esa concientización que se requiere. Yo en alguna entrevista anterior le decía al alcalde Solínez que precisamente ya y porque conozco el tema de Milagro, no hay mucha gente que cree que es dueña de la vía pública. Entonces, tiene su negocio y ponen las bombas, las vitrinas y ellos son dueños absolutos también de la vía pública y eso no es así. El espacio público es eso. Espacio público y hay que ir respetando. Alcalde, pasándonos a otro tema, ya hablamos en ocasión anterior, ¿no? De esta posibilidad, ¿no? De correr por la presidencia del director de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Desde mi punto de vista, este es uno de los gremios más importantes que tiene. El país reúne a las doscientos veintiún autoridades cantonales, es decir, doscientos veintiún alcaldes y alcaldesas que están pues extendidos a lo largo de las cuatro regiones del país. Entiendo que ya hay una convocatoria para realizar esta próxima Asamblea General Ordinaria, en la cual deben las autoridades municipales pues renovar el directorio. Coméntenos un poquito cómo está este asunto. Sí, Alberto, persisto en la voluntad de postularme para captar la presidencia de A. Usted bien ha indicado que es una de las entidades más importantes, pero sé si está cumpliendo su rol o no. Y los temas de fenómeno del niño, de recursos que necesitan los municipios, de representación de la institucionalidad de los municipios, ante el gobierno y las entidades públicas. Por eso es que estoy empeñado a ver si recatamos esa institucionalidad y la ponemos al servicio de los municipios. Efectivamente se ha hecho una convocatoria por parte del Comité Ejecutivo en una ciudad de Yanzatza, provincia de Zamora, en el oriente. Nosotros creemos que tiene un régimen de ilegitimidad esa convocatoria porque la Asamblea General se representa a los 221 cantones en la última Asamblea General que hubo en Galápagos hace dos años. La Asamblea designó como sede a Salitre, al Cantón Salitre, y no puede un comité ejecutivo de siete alcaldes, por más la tentación que tenga, resolver sobre lo que ya resolvieron la Asamblea General 221 alcaldes, ¿no? Ahí comentan que el alcalde Salitre ha declinado la candidatura, inclusive el alcalde de Salitre no puede hacerlo porque eso es una designación y voluntad de la Asamblea General. Pero estamos ahorita conversando con los alcaldes del país, visitando ciertos cantones donde nos reunimos con varios alcaldes y estamos apontalando nuestra lista. Oh, ya, ya. ¿Y para cuándo es la convocatoria, alcalde? Se ha convocado para el 8 y 9 de septiembre. 8 y 9 de septiembre, entonces, Yanzaxa, ¿no? Provincia de Zamora, Chinchipo, entonces se va a desarrollar esta asamblea. Ya no recuerdo qué número es, debe ser la sexagésima segunda, ¿será? ¿O tercera? Creo que sí, la sexagésima segunda, creo que sí. Sí, asamblea general. Vamos a ir con cancha inclinada y cuarenta y con contra. Vamos a ganar Ah, caramba. Sí, porque, a ver, solamente para nuestra audiencia, para nuestros seguidores, los estatutos de AME determinan que es la asamblea general, la anterior, la que designa, la sede, el lugar donde se va a desarrollar la siguiente asamblea. Eso es así, eso es conocido. Alcalde, justamente usted hablaba de institucionalidad, ¿no? Porque es necesario, acá uno de los graves problemas que tenemos en el Ecuador es eso, la desinstitucionalización y vemos que a nivel del municipalismo también se da aquello. A mí se me ocurría, ¿no? Y cuando hacemos el balance con las distintas autoridades municipales que nos han comentado, incluso antes de llegar a los cien días ya nos comentaban las falencias, los problemas que tienen. ¿Por qué no justamente impulsar desde el propio municipalismo cosas que queden bien establecidas? Por ejemplo, para mí me resulta, pues, terrible, ¿no? que una autoridad cuando se posesiona no encuentre información, encuentra las arcas municipales vacías y no solamente vacías sino endeudadas. ¿Por qué no impulsar desde la misma asociación gremial justamente algún tipo de reforma? Porque esto no está bien, que se roben porque ese es el término. A mí me disculpa la gente, pero es robarse hasta la información, ir vaciando las bases de datos de los computadores, eso es robo, no dejar ni siquiera los proyectos como que si fueran realizados con recursos de cada uno de quienes van saliendo. Entonces, eso no está bien. ¿Por qué no impulsar precisamente hasta el aspecto de la transición? No hay transiciones ordenadas cuando la lógica determina de que un alcalde que sale, no por respeto a su ciudad, por compromiso con sus electores y con sus ciudadanos, tiene que ser el traspaso ordenado, decirle alcalde entrante, vea, así están las cosas. Pero nada de eso se da en el Ecuador. ¿Por qué no impulsar desde AME Nacional esas reformas? Mire, dentro de nuestro plan de gobierno está este, el tema económico, el tema del B, de reorganizar el tema de la calificación de las capacidades de endeudamiento, el tema de volver a lo mejor a un sistema tipo PROMAD que había en los gobiernos de la Nación Ciudadana de 80 a 20, el tema de revisión del sistema de cálculo de las transferencias del gobierno, que creemos que esa fórmula actual ahorita que castiga a los municipios eficientes, mayor representatividad del gobierno nacional y las capacidades públicas, está este tema. Y mire que no lo estoy haciendo ni siquiera por el proselitismo dentro de AME. Yo ya he venido hablando de esto con nuestra gente de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y lo he hablado inclusive con nuestro líder Rafael Correa por lo que me pasó. Y le dije, presidente, yo soy enemigo de la creación de nuevas leyes porque leyes en el país existen, sino que la gente no las cumple y lo digo como abogado y nos gusta poner una ley sobre otra ley, cambiarle el nombre y existe ya ley que ni los CPU de los computadores pueden cargar tanta información. Pero en este caso creemos que sí es necesario porque por todas las transfasías que usted dice que cometen las administraciones salientes en el tema económico y contrataciones de última hora, imagínese un milagro, habiendo perdido las elecciones, vivan un contrato a 15 años después de febrero, el tema de los fotorradares, el tema de la vialidad, uno, dos, y comprometen recursos más allá de los presupuestos que ellos mismos aprueban. Milagro tiene una deuda de 42, 43 millones de dólares, tres, lo que pasó en Milagro, la información, imagínese que el sistema documental por coincidencia en el 2019, en el 2023, el cuatrienio anterior, se perdió, y aquí no pasa nada, nadie dice nada, yo ya denuncié eso a la Contraloría y a la Fiscalía, pero no puede ser que no haya un régimen jurídico normativo, más allá de que debería haber un tema de decencia del ser humano, de dejar información y dejar recursos al que sigue, porque no es a Pedro Solín, sino a la ciudad, pero sí estamos empujando eso y lo vamos a hacer con mayor fuerza desde AME, pero también lo vamos a hacer a través de nuestro grupo de asambleístas mayoritarios en la Asamblea Nacional. Ojalá haya eco, haya eco, porque mencionaba esto de los fotorradares, nosotros decíamos hace un par de días con lo que ocurría en Cuenca, porque, bueno, toma una decisión el actual alcalde, dice, se acabó el tema, pero el municipio debe desembolsar como 3 millones 200 mil dólares para resarcir a la empresa, que la anterior peor administración también ya de salida había hecho ese contrato. A mí eso me parece paradójico y un municipio no tiene por qué estar pagando. Pero, bueno, son los compromisos. Usted es abogado, yo no soy abogado, pero, claro, a veces quedan en firme compromisos que más allá de quien esté es la entidad, en este caso la municipalidad. Pero a mí me resulta terrible y esto hay que cambiarlo, porque esto efectivamente, como usted dice, no es el que entra o el que sale, es la ciudad. Son recursos de la gente, son recursos que se pueden utilizar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Su última reflexión, Pedro, en esta entrevista que nos ha servido precisamente para evaluar este primer tramo, 100 días de la gestión del alcalde de Milagro y este aspecto que tiene que ver con esta intención de correr para captar la presidencia de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a nuestros hermanos milagreños por los 110 años de capturización que vamos a cumplir el 17 de septiembre, aprovechar también este espacio para volverles a pedir disculpas por las decisiones duras que tuvimos que tomar de la suspensión de eventos públicos y masivos organizados por el municipio, en espacios públicos, el desfile de la alegría, el desfile de las escuelas, el desfile cívico-militar que se acostumbraba hacer, la misa campal en las calles por temas de seguridad. Al inicio hubo reclamos de la ciudadanía pero lamentablemente viendo lo que sucedió la semana anterior en Atrocal en pleno desfile cívico-militar donde la gente estuvo a seguir corriendo, se veían coches de niños, adultos mayores, personas con discapacidad corriendo por todos lados. Eso es lo que queríamos evitar nosotros en Milagro y el tiempo nos está dando la razón. Hubiera sido mejor que no suceda nada en local y que no suceda nada en Milagro pero como autoridad un poquito más allá donde ve el común y nosotros tomamos esa decisión. No obstante, eso vamos a celebrar Milagro con fervor, con civismo, con patriotismo. Tenemos un plan de actividades que lo invitamos a Milagro para Milagres pero sobre todo a tener ese espíritu de rendirle homenaje todos los días a la ciudad, de ser más responsables por la ciudad. Yo todos los jueves tengo audiencia ciudadana de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Todo el mundo va a pedir, está bien, para eso somos las autoridades para tener su presión, pero también tenemos que dar. Imagínense, Alberto, no más una de las obras que estamos haciendo sino que en silencio es la revisión del catastro municipal. El 60% de los predios de Milagro sale como no construido, o sea, como que no había el 60% de personas en Milagro. Eso afecta a la economía del municipio, afecta a la capacidad de inversión. Entonces, ahorita estamos haciendo un nuevo catastro, vamos a establecer cuántos solares están construidos, cuántos no, vamos a comenzar a cobrar impuestos y ojalá que haya la Comisión de la Ciudadanía porque así como piden, tenemos que arremar el hombro para sacar nuestra ciudad adelante. Claro que sí, hay que ser conscientes en eso, es terrible, ¿no? 60% del catastro, la gente que, utilizando aquello de la viveza criolla, yo soy sabidísimo, entonces no pago los impuestos prediales, hay que arrimar el hombro y eso es algo que siempre estamos exigiéndole también. Es el componente de parte de la sociedad civil, de la colectividad, ¿no? Para precisamente exigir, exigir el desarrollo, los cambios, la transformación que queremos para cada una de nuestras ciudades, ¿no? Un abrazo inmenso y el saludo, por supuesto, sabemos que mañana ya es uno de septiembre y precisamente arranca ese marco festivo y comprensión a la gente, ¿no? Porque la elección de una reina, un festival musical, una cabalgata, lo que sea, o sea, no se compadece con el tema de la seguridad para nuestras familias. Primero debe ser la seguridad y a mí me parece muy prudente de parte del gobierno municipal de Milagro adoptar esas decisiones. Gracias, alcalde. a ustedes, que Dios los bendiga que tengan un buen día. Un buen día. Pedro Solínez Chacón, alcalde de Milagro, ¿no? A veces... a veces... a veces...